Bien, vamos a hacer esto, pues espero que quede todo claro, esto nos va a ayudar full para cuando vayamos a ver continuidad, este, basado en la grafica, que esta seria la grafica de una función f de x, una función f de x que, podríamos decir por razones entre cubillas obvias, seria una función por paros, pero no me importa cual es la expresión de f de x, sencillamente basado en la grafica de esta función queremos calcular quien es f de menos 2, quien es el limite cuando x tiene la menos 2 con la izquierda de la función, todos estos tóplicos que están acá, entonces, empecemos con la grafica, recuerden que el circulito sin relleno significa abierto y el circulito con relleno significa cerrado, entonces están aquí abiertos todos estos 3, estos 3 de aquí serían cerrados, en principio si me están viendo quieren f de menos 2, se supone que cuando tu quieres f de menos 2, que es una expresión de una función tu colocas donde esta la x de menos 2 y buscas el resultado, y el resultado esta presente en el eje y en una grafica, que haces tu? bueno, si quiero f de menos 2, donde esta el menos 2? estaria acá, el menos 2 aqui esta abierto, por lo tanto no me importa este valor en y, me importa donde esta cerrado, y f de menos 2, el valor en y de ese punto que esta ahí cerrado sería 0, por lo tanto este, el resultado de esto es 0, ok? yo voy a poner aquí los valores pero pequeñitos para no hacer mucho ruido en la pizarra, este va a ser 0, tengo claro porque f de menos 2 es 0, o sea que debe estar evaluado al menos 2 y ese sería su valor en y, si? en fin suponiendo que, buena pregunta, suponiendo que aquí estuviese cerrado ya no sería una función debido a que para un valor en x tienes dos resultados en y, a juro uno de los dos tendría que estar abierto en ese caso, sería esto por ejemplo, y f de menos 2 su valor en y sería 1 y para ese ejemplo sería 1 entonces, si yo tengo un punto aquí, tiene una coordenada en x y una coordenada en y, cierro? si yo tengo un punto montado ahora en el eje y, cual es su valor en x? 0 en x y un valor en y, cierro? para x igual 0 este es un valor en y, y si yo tengo un punto montado en el eje x, cual es su valor en y? para el valor en x menos 2, su valor en y es 0, por lo tanto la función de valor en menos 2, su valor en y por ser 0 es el resultado que tiene la función en x 1 miren, nos apareciendo, cerraba y cerraba la idea de que el sentido, lo que ha sentido es, que en el mismo valor en y, tengan dos resultados posibles, ya no se lleva una función pero no, no es la función A ver, limite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda tú te estás acercando este valor en X por la izquierda y observa que la gráfica está aquí de este lado ¿si o no? entonces, entre comillas, imagínate que tú te estás montando aquí estás caminando y te estás acercando en X hasta una altura menos 2 bueno, aquí menos 2 entonces si yo me acerco por la izquierda aquí en menos 2 voy a hacer un dibujito aquí por la otra para este punto tengo este valor en Y para este punto tengo este valor en Y para este punto tengo este valor en Y bueno, me voy acercando a este valor en Y que es 1 ¿de acuerdo? por la izquierda cuando me acerco aquí me estoy acercando aquí poco a poco me estoy acercando al valor 1 ¿de acuerdo? recuerden que cuando me dicen por la izquierda no estoy diciendo que voy a tomar el valor 2 como resultado por lo tanto, si el límite quiero yo ver cuando X tiende menos 2 por la izquierda tú lo que vas a decir, mira pana tiende a 1 porque quiere ser 1 que la fusión de valor en ese punto no sea 1 ese es otro pedo eso lo vamos a ver en continuidad pero por la izquierda este pana se acerca a 1 en Y ¿qué quiere decir eso? que el resultado de este caso el límite cuando X tiende menos 2 por la izquierda de eso va a ser 1 en Y ¿que es claro? ¿seguro? es ver la gráfica y sacar los resultados de la gráfica de lo que me están preguntando ¿que es claro? voy con el otro límite cuando X tiende a menos 2 por la derecha de la gráfica por la derecha estoy aquí acercándome por este lado ¿cierto? para un valor cercano a menos 2 por la derecha observen que este sería el resultado en Y ¿si o no? ahora si me pego mucho más al 2 se está haciendo más pequeño y si me pego mucho más se está haciendo mucho más pequeño cada vez más se dan cuenta que va bajando por más que yo me acerque al menos 2 el resultado se está haciendo más y más y más pequeño está atendiendo a 0 porque es el valor por donde está por el lado derecho en ese caso imagínate que esto está montado aquí no sé y vamos a 0 ¿hacia dónde vas caminando en Y cuando te atiendes hacia la izquierda? estás caminando en Y hacia 0 ¿cierto? por lo tanto el límite de A donde X tiende a menos 2 por la derecha de esa es 0 ahora yo les pregunto ¿cuál es el límite cuando X tiende a menos 2 de la función? no existe ¿quedó claro que no existe para todos? repito vuelvo a la pregunta para que lo piense un momentito ya que sé que la función en menos 2 es 0 que el límite cuando tiende por el menos 2 a la izquierda es 1 al menos 2 por la derecha es 0 ¿cuál es el límite cuando X tiende a menos 2 de la función? por la izquierda y por la derecha son dos resultados distintos ¿sí o no? ¿sí o no? que el F de menos 2 sea distinto no tiene nada que ver ¿verdad? aquí no si los límites laterales son iguales el límite existe independientemente exactamente yo te puedo colocar aquí esto mire lo que voy a hacer yo voy a colocar aquí esto abierto y aquí voy a poner un punto cerrado ¿me parece? allí en este caso la función evaluar menos 2 aquí está abierta no me interesa aquí está abierta no me interesa aquí está el punto para menos 2 valdría menos 1 y para aquí para ese ejemplo sería menos 1 entonces que los límites laterales allí son distintos estos son los que me dicen a mí si este límite va a existir o no sin importarme si la función en ese punto vale también esto esto lo vamos a ver nosotros así como estos tres justicos si son iguales es el que me van a decir a mí es continuidad eso es otro pero ok eso lo vamos a ver más adelante ahorita lo que me interesa es que podamos de la gráfica extraer la información para saberlo a los límites si existe o no existe si los laterales son iguales o no ¿y por qué se hace límites laterales ahí? si es un cuadrado absoluto ¿cómo no es? lo que los límites de la que se sacan es cuando están cerrados el cuadrado absoluto no aquí se están sacando porque les picó la popola y pusieron ahí mira pana cálculame esto tranquilo ¿sabes? porque la gráfica va a bajar ¿cómo? el de cero porque la gráfica va a bajar no es que la gráfica vaya bajando es que mientras tú te estás pegando más al menos 2 si tú le haces un zoom a esta vaina te vas acercando al cero y el vas bajando calma ¿y si tuvieses un número ¿cuál sería para que no entiende cero? pero al menos para que entienda uno por la derecha vas pegándote al número uno ¿sabes? por la derecha si te acercas al menos 2 por la derecha te vas acercando por la derecha en y al número uno y ahí en este caso le echas el dibujo por la izquierda tiende a uno por la derecha tiende a uno por ser los dos límites laterales iguales el límite cuando x tiende a menos 2 del número como tal en x va a existir y va a ser uno sin importar que la función en menos 2 sea cero ¿de acuerdo? este es el valor que digo aquí al principio estas son cosas teóricas claves que al tenerlas presentes ya de en adelante no se deja colar mejor ni la pongo a propósito porque es importante este análisis entonces esto está así ¿queda claro? estoy seguro que ya si quedó alguna duda de este cuando vayamos a los siguientes tópicos vamos a aclararlo totalmente ¿si? al final tenemos estos tres por lo tanto por ser los límites laterales distintos vamos a decir que este pan no existe que es la E volteada con la rayita ahora si la vamos a poner porque no caber no existe fin la función ahora lo hacen cero ustedes ahí f de cero bueno ¿dónde está el punto cero en x? que se pasa aquí ¿no? ese punto ¿cuál es el valor en y? que está en la gráfica el mismo cero porque pasa por el origen por lo tanto como este punto es cero, cero el valor en cero de x me da como resultado cero en y siguiente punto f de uno es donde está cerrado ¿de acuerdo? f de uno en x igual uno aquí está abierto aquí está cerrado es el que me interesa ¿cuál es la coordenada en y de este punto? cero entonces el valor f de uno sería aquí colocar cero ¿por qué? o sea no entendí eso ¿qué cosa? no entendí nada es que no entendí eso de f de uno si yo te digo a ti f de x igual a x más uno empiezas con vamos a entrar x y y para x igual cero y vale uno ¿no? para x igual uno y vale dos y el retinante es el que hace el que que bella es la vida que bonita es la vida en esos momentos de felicidad x y y y empezabas tú con un poco de punticos ¿cierto? en cada uno de esos puntos cada uno de esos puntos pertenece a la gráfica que aquí no me están dando esta expresión la propia cosa pero tú por la gráfica puedes saber para este valor en x cuál es su resultado en y y si a mí me dicen aquí sin ver esto f de uno es cuál es el resultado que tú obtuviste al colocar uno en la función y el resultado está presente en y y es el punto que genera el par ordenado entonces aquí está el punto en x buscas el punto en y y sería uno dos ¿sí? entonces el valor en diez es el que te estarías buscando en ese caso ¿de acuerdo? bien f de uno entonces ¿verdad? sí ¿verdad lo que voy a hacer ahora a propósito? voy a quitar este pan aquí y lo voy a dar así f de uno no está definido en la función ¿de acuerdo? es decir no existe ¿por qué? porque para el punto no existe no está definido no existe para la función f de uno observen que no hay ningún valor en y que esté representado para el resultado de x igual a uno y ese número en dado caso sería no pertenece al dominio de la función porque no tiene un valor en y que a nosotros que nosotros le llamamos a esto normalmente más adelante con continuidad y cuando hablemos de monotonía de una función etc. derivada eso sería una asíntota ¿ok? una asíntota porque no hay un valor en y que esté representado es decir ese número no pertenece tampoco al dominio de la función eso es un dado caso que tengamos esto abierto que no haya nada no está definido en la función ¿de acuerdo? ahora si yo te lo coloco aquí abajo igual como le dije hace rato donde está el punto donde está el valor en y que estoy buscando esto estaba cerrado bien esto entonces dijimos que era cero este para 4 4 cerrado aquí pum menos 1 ajá límite cuando x tiende a cero de la función párenme ahora por la izquierda por la izquierda y por la derecha si me acerco así en x tengo estos dos valores en y ¿de acuerdo? si me acerco por la izquierda me voy acercando así en el gráfico si me voy por la derecha me voy acercando así ambos van hacia el mismo punto límites laterales son iguales por lo tanto el límite cuando x tiende a cero la función sería cero ¿de acuerdo? en ese caso cero ¿de acuerdo eso? límite cuando x tiende a 1 de la función en 1 por la izquierda tiende a pegarse a cero ¿de acuerdo? por la derecha tiende a pegarse el valor 1 los límites laterales son distintos no están en el mismo lugar si los límites laterales son distintos el límite de esta cosa no va a existir por la izquierda del 1 se va pegando en y a cero ¿si o no? por la derecha del 1 se va pegando en y a 1 cero y 1 son dos palabras distintas por lo tanto el límite no existe ¿para el caso del 4? ¿cuándo existen de 4? ¿más pocas existen? ¿no? no existe por la izquierda voy por aquí ¿a dónde se pega? a 1 ¿si o no? por la derecha voy por aquí ¿a dónde se pega? a menos 1 el límite lateral es totalmente opuesto por lo tanto esto tampoco es que si ejercicio que quise colocarles para el análisis gráfico de los límites para que quede claro y esto nos va a ayudar que jode cuando hablamos de con tímida estas cosas cuando tú la tienes presente estas cosas así teóricas cuando tú la tienes presente coño te permiten expandir un poquito más cuando veas por ejemplo continuidad pero cuando yo le diga si la función es continua o no imagínate que yo quiero hacer el trazo completo de la gráfica sin levantar el marcador cuando llego aquí coño salto cuando llego aquí coño vuelvo a saltar cuando llego aquí pum vuelvo a saltar y cuando llego a 4 pum vuelvo a saltar entonces ahí se dice que la función es discontinua en x igual menos 2 en x igual 1 y en x igual 4 entonces más adelante vamos a ver si es discontinua evitable inevitable bla 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 esas son cosas ya para muy úticas pero claro seguro no